Soria TV te trae el evento infantil del año Cantajuegos en concierto El sábado 3 de noviembre en el pabellón polideportivo de Camaretas Los auténticos, los verdaderos, los inimitables En sesiones de 16.30 y 19 horas Además podrás disfrutar de multitud de eventos y sorpresas durante todo el día Ya la venta a las entradas en entradas.com No te quedes sin ellas El sábado 3 de noviembre viviremos un momento único, no te lo pierdas Organiza soriatv.com Patrocina Ayuntamiento de Golmayo Marca de garantía Torrezno de Soria Embutidos La Hoguera Ayuntamiento de Vinuesa McDonald's Soria Colabora Supermercado Udaco Soria Joyería Gil Multiópticas Monreal Peluquería Gerevolution Electricidad Eloy La Fuente Espectáculos Garijo Zapatería Cien Pies Tamesa Hostal Restaurante Goyo Garray Cortavitarte Soria Para cualquier época del año Zapatería Cien Pies Cuando a tus pequeños les crece el pie Zapatería Cien Pies Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en Zapatería Cien Pies Y como queremos lo mejor para los más pequeños Biomecanics en exclusiva en Soria En calle Puertas de Pro número 8 Zapatería Cien Pies Te esperamos Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos Especialistas en productos selectos del cerdo Jamones, chorizos, salchichones, lomos En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación Son las claves para la producción de alimentos de calidad Jamones y embutidos La Hoguera Sabor de antaña La Hoguera Sanguena Vasquena Véalo en ToriaCat, concesionario oficial Seatensorian. El consejero de Fomento de Castilla y León ha visitado Garray para dar a conocer el proyecto de fibra óptica instalado en este municipio y que da acceso a internet a 500 vecinos. La Junta ha financiado el proyecto al 90% con 93.000 euros. Y ahí lo más que pueden hacer las administraciones es convocar ayudas, subvenciones a proyectos que presenten los operadores de telecomunicación para llevar fibra óptica o tecnología de alta capacidad de internet a dichas poblaciones. Y eso es lo que venimos haciendo de forma coordinada el Estado y la Junta de Castilla y León. Y concretamente hoy vamos a poner de manifiesto, queremos poner de manifiesto uno de los proyectos que han resultado ganadores de las ayudas de la convocatoria de la Junta de Castilla y León. Que es este proyecto que ha llevado fibra óptica y que está ya ejecutado en Garray, Las Casas y también en el Parque Empresarial del Medio Ambiente. Hablamos de un proyecto de fibra óptica que va a permitir a los casi 500 vecinos de estas localidades poder contratar velocidades de internet de más de 100 megas, que es lo que pretendemos que es nuestro objetivo. Más de 30 y especialmente más de 100 megas. El consejero ha indicado que 220 localidades de la comunidad se han visto beneficiadas con el proyecto de 2017 para la instalación de fibra óptica. Aún así, quedan muchas zonas blancas sin cubrir. Suárez Quiñones afirma que las convocatorias están abiertas para que todos los pueblos puedan acceder a las ayudas. Magaña ganó un concurso que se publicitó por una empresa, pero eso no quiere decir que hoy, ahora mismo, cualquiera pueda contratar un servicio. No falta ningún concurso. Hay que contactar con las empresas que prestan estos servicios de telefonía, o sea, de 3G y de 4G a través de satélite y contratar los servicios correspondientes. Hay varias compañías, hay además competencia que permite contratar a cualquier particular, a cualquier empresa, a cualquier ciudadano, ese internet a través de satélite. No depende de ningún concurso. Salgo abierto hoy, ahora mismo. La Junta también trabaja para que llegue el acceso a internet en los polígonos industriales de la provincia. Se dispondrán 1,9 millones de euros para la comunidad a tal fin. No solo polígonos de grandes urbes, también para los de menor entidad. Tendrán que presentarse los proyectos, hay unas características técnicas que tienen que cumplir y habrá una clasificación. Y bueno, esperemos que haya más proyectos que dinero para que lo gastemos. Y si desde luego la convocatoria es exitosa, intentaremos nuevas convocatorias porque creemos que el desarrollo industrial, el desarrollo económico, depende también, lógicamente, del desarrollo empresarial. Para que alguien se mantenga en el pueblo tiene que tener servicios, tiene que tener también un modo de vida y, por tanto, actividad económica en ese pueblo. Más de 350 polígonos industriales, claro, de los cuales son conocidos los de capital, pero nuestro objetivo no son eso, nuestro objetivo son los de los pueblos. Suárez Quiñones también ha anunciado un proyecto de la Junta de Castilla y León por el que quieren instalar fibra óptica en todos los colegios de la comunidad, algo que afirma traería también fibra óptica a los pueblos en los que están instalados. Que en un próximo tiempo tengan esos 1.500 centros fibra óptica y, por lo tanto, cobertura muy importante de 100 megas o más, incluso puede llegar hasta 500 megas o hasta 1 giga. Eso va a permitir desarrollar proyectos de llevada de fibra óptica donde no la hay y no solo va a llegar, por lo tanto, al colegio, sino que va a llegar a la población donde se encuentra. Por tanto, esa vía, la vía Escuelas Conectadas, también es una vía de futuro próximo que va a permitir dar un golpe de acceso a Internet de calidad en Castilla y León. Gracias por ver el video.